Hola cine fanáticos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a analizar el trailer, el spot, el avance del último capítulo de la temporada 2 del capítulo 8 de Euphoria, así que sin más preámbulo, comencemos a ver las partes como tal y después a retomarlas y analizarlas de cero nuevamente, empecemos. Bueno aquí hay varios detalles, el primero, la gente está ovacionando a Lexi y entra casi, obviamente iracunda porque la representación que hizo de Nate hizo que él la echara de la casa, ella ya tenía una relación con él, estaban viviendo juntos y sin embargo su hermana hizo que eso saliera arruinado y todas las amigas voltean a verla. Vamos con la siguiente parte, bueno es una parte en la que vemos otra toma diferente, un poco más extendida de lo que fue el funeral del padre de Rue, sigamos. Aquí esto es interesante y es que en medio de la hora de teatro nuestra casi empieza a gritar y luego de eso pues parece que las amigas suben al escenario, se arma un escándalo, hay algo ahí interesante que está pasando. Y la gente se pone a grabar, capaz discuten, capaz pelean, no sabemos exactamente qué sucede, continuamos. Aquí hay varias cosas que tenemos que analizar fragmento por fragmento, el primero, Faye está en la casa obviamente, sabe que algo está sucediendo o está mirando, nuestras amigas salen corriendo detrás de casi por el instituto. Vemos a Nate, Nate tiene unas luces policiales, no sabemos exactamente dónde está, parece que es un garaje, pero no sabemos por qué hay luces policiales allí. Puede ser que él esté saliendo del instituto y precisamente se encuentre con el operativo que le han armado a Fez. Vemos a Fez en el suelo gritando, pero aquí hay algo importante que hay que detallar, la carta que le llevaba a Lexi tiene gotas de sangre y en el pecho de Fez también hay sangre. Es muy probable que Fez haya resultado herido o que puede que su personaje no lo veamos, no lo vayamos a volver a ver más durante la serie de Euphoria, pero parece y es muy seguro que Fez está herida. Vemos que rompen una puerta, es un equipo SOAL, es un equipo policial que rompe esta puerta. Vemos que Fez está golpeando una puerta como que lo dejaron encerrado en la casa, entra el equipo policial. Hay un dedo en un gatillo que puede ser de Fez, puede ser de Astrid, puede ser de Koster o puede ser del mismo Nate. Vemos aquí a nuestro Fez quien voltea rápidamente y aquí hay algo importante, a Fez que es la novia de Koster quien suelta un vaso reaccionando a algo. Hay un detalle aquí que tenemos que tener presente del capítulo 7 que acabamos de ver y es lo siguiente. Astrid y Koster están en la sala, cuando llega Fez está en la cocina. Astrid llevó una navaja, ups, tenía una navaja en sus manos cuando fue a ver a Koster y a sentarse en la sala. Es muy probable que algo pase en esa sala en ese momento que genere esa reacción de Fez. Puede que Astrid haya atacado a Koster o puede que sea al revés o puede que simplemente me estoy haciendo aquí ideas locas y es cuando la policía entra que ella suelta el vaso. Y vemos aquí a Mada diciendo esto es todo el comienzo. Este es el análisis del capítulo, quiero saber todo lo que ustedes hayan analizado, todo lo que ustedes hayan visto, lo que de pronto me he perdido, sus teorías al respecto. Déjenmela saber en los comentarios y quién sabe qué pasará con nuestro buen amigo Fez y la pelea que tendrán capaz nuestras amigas con Kasi. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el resumen del episodio número 8 final de temporada de esta serie.